Bueno, como usted vio, hay un fervor notable de la gente que ha agotado localidades. Yo diría que, por lo que tengo entendido, en casi todas las funciones, en la competencia oficial están siendo consideradas. Me dijeron los jurados que tenían un problema porque tenían que elegir una, y se decía imposible elegir una, eran tantas las buenas. Así que este festival se caracterizó por tener, por suerte, una buena programación. Bueno, viene la particularidad, desde hace mucho tiempo, de alentar al joven cinematografista. Creamos secciones especiales para que ellos se puedan presentar, gente del interior, casi todas, están representadas casi todas las áreas geográficas argentinas, desde Ushuaia hasta Salta y Jujuy, porque verdaderamente este es un festival que paga toda Argentina, pero solo la goza una parte de Argentina. Una vez que termine, yo hago una cosa que se llama Festival Itinerante, y me voy jueves, viernes, sábado y domingo a localidades donde no hay cines. Entonces llevo también una o dos películas para niños, hablo con la directora del colegio con tiempo, y hacemos exhibiciones de material. Tengo la autorización de las personas, los productores de las películas, para exhibirlas, y van con un corto. Tuvimos muy buenos cortos latinoamericanos, tuvimos lindos trabajos en Work in Progress. Creo que fue un buen festival, lo atestigo a la gente que en la calle lo alaba, con mucho apoyo por parte del público, con mucho apoyo por parte de la crítica, que también fue elogiosa, fue elogiosa. Elogio TV Gracias por ver el video.